¡Suscríbete! Contentos porque fue un disco que tardó bastante en salir. El proceso contractual nos dejó ahí unos años sin material inédito, pero estuvo padre, hubo unos premios, unas buenas nominaciones, una buena gira. Ya no se venden discos, pero te das cuenta cuando vas a los conciertos y los temas de ese último álbum los va cantando la banda y se prende, sabes que por lo menos se enteraron que hay música nueva de Molotov. Nos gusta mucho el público argentino, es de los más chidos del planeta. Y este festival Cosquín es de los más importantes, es en Córdoba. Tenemos documental ahí al público y el show y sacaron Tercero Sencillo de Lava Maldita, en vivo desde ahí. Y resulta, después de un soundcheck a las 8 de la mañana, que se le va a estar como a 3 horas de Córdoba, carretera desmañado, neblina, cae una tromba así, cancelan el sábado y lo pasan al domingo en varios días. Entonces la mayoría de las bandas no podía, otras nos reagendaron, tal, tal, tal. Y nosotros podíamos tocar a las 3 de la tarde o algo así, y nos teníamos que ir en chica de ahí, carretera, Córdoba, aeropuerto, Chile, Lollapalooza, Joaquín, todo así. Entonces ya estaba todo mojado, fue de día, las tomas estaban así como súper lejos. Pero el chiste es el documento del momento, ¿no? Sí. Yo creo que por eso hemos durado tanto, porque no es... Nunca te lo planteas como en un zoom out, sino estás dentro de eso, es tu vida. ¿Sabes? Piensas, tengo que ver a Paco a hablarle a mí y tengo que hacer esto. Además, aunque vengas cansado, porque si por naturaleza de repente te aparecen, no es tu mejor día, vas así. Entre la presión, la carrilla y además nos tenemos que aplicar, ¿no? Es un trabajo de equipo. De gira, por ejemplo, pues somos cuatro tocando en la noche, pero somos 15 en total viajando. Un día de mal pelo que le llaman. Sí, exactamente. Una crudita de esas, ahí te encargo. Y nada, pues como que la misma inercia de sacar todo eso adelante, se te quita, ¿no? Llegas al lado de tocar ya con toda la pila puesta atrás. Hay buenas bandas en todos lados. Hay muchos buenos festivales también en Perú. Está ahí la escena rockera otra vez como que empujando a todo lo que da, ¿no? En todos lados hay como, desde espacios pequeños, está padre, siempre la queja del músico es, ay, no hay dónde tocar. Si le buscas, sí hay dónde tocar, ¿no? En el Twitter estamos como Molotov Banda, en Facebook como Molotov Oficial. Y ahí están sacando constantemente videítos. Digo, están sacando que hay un nerd ahí dándole. Están los videítos de la gira porque vamos a Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. Y ahí están las fechas, varias fechas en cada país. En Instagram es Molotov Banda también. Un saludo a toda la banda a través de Claro. Nos vemos pronto por aquí y por allá en el escenario. Chau. 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 Gracias por ver el video.